...y eso te dice... ....y eso... ...y eso te dice que... ....y eso te dice... ...y esto te dice, ni eso... ..y eso te dice... Que te crees Y alma Para conocer ¿Qué te crees? Quiero ser Mi amor De tu alma En el dolor En tu piel En tu piel En tu piel Tus caricias Desde ti Para darte Hasta la eternidad Hacerte mucho, muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Y esto es el amor Y esto es el amor Acabó Y lo sueño acá Quiero ser Quiero ser Quiero amor En el amor Quiero ser Que tu piel En tu piel Quiero ser Quiero ser Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre